Las obras, pues, se refería a las obras, ¿no? Las obras, a las obras de gobierno. Las obras públicas. Y le cayó el 20 ahí a varios y le empezaron a respingar entre ellos a este rené mendíbil, ¿no? El delegado, el PRI, todos los trizas, reclamándole ahí al gobernador, ¿no? Que les había dicho gallinas cacaraqueras, pero pues en realidad no fue que él les haya dicho que eran gallinas cacaraqueras. Él dijo que los panistas, nosotros, los gobiernos de aquí, dice, el pan, a lo mejor nos ha faltado cacaraquear el huevo, la gallina, ¿no? En relación a las obras que se realizaban. Hay quienes consideran, quienes consideran que Sócrates Bastida ya deben de tocarle los pichones, o sea, las golondrinas. Y decimos los pichones porque aquí no hay golondrinas, ¿no? Bueno, se defenció hace días, según el plazo, se está conformando para la conformación del nuevo Consejo Político del Partido Acción Nacional. El Consejo Político lo conforman alrededor de 65 personas. Y la idea, el propósito, de acuerdo con el crecimiento que ha tenido el padrón del Partido Acción Nacional, es que aumente a 100. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué todavía se van a hacer más bolas todavía haciendo crecer como bola de nieve este Consejo Político? Que, dicho sea de paso, no sirve para nada, ¿no? No toma medidas, no toma medidas, este, le tiene miedo al gobernador Osuna Millán. No se animan a ser un organismo independiente, a ser un verdadero, una verdadera autocrítica, un verdadero autoanálisis. Están desbocados, siguen desbocados los ocho aspirantes a la candidatura a gobernador. Nadie los junta, oye, vamos a platicar, hombre, va a que, calmados los venados, todavía falta mucho. Todavía agosto, agosto está muy lejos todavía, en agosto van a ser, del 2013 van a ser las elecciones para gobernador y para la renovación del Congreso del Estado y de los cinco ayuntamientos. Nadie le dice, quietos, capulines, mire, vamos haciendo esto. Vamos, ¿qué les parece si hacemos el Partido Acción Nacional paga una encuesta hacia la sociedad y que la sociedad diga quién le gusta de los panistas para que contienda en los comicios del año venidero? ¿Tú como el avestruz, Gustavo? Pues el problema de esto es que precisamente no han tratado de frenar, hay muchas críticas en torno a que hay muchos candidatos o precandidatos, pero no se ha hecho nada, ¿no? En el caso del informe, perdón, del desayuno, pues va a estar interesante porque acuérdate que no siempre van todos, ¿no? Y dependiendo de cómo sea la situación en lo interno, pues, bueno, vamos a... ¡Vámonos al primer corte del día! Como dice Victorina. ¡Vámonos al primer corte del día! ¡Vámonos al primer corte del día! ¡Vámonos al primer corte del día! ¡Suscríbete al canal! 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 Durante las actividades estuvo acompañado del gobernador del estado José Guadalupe Osuna Millán y que cabe señalar supone que iba a estar aquí en Mexicali no, pero por obvias razones se fue a Tijuana y muchos porteros se fueron con la finta. Crea más Fernando Castro Trenti, capítulo Rosarito. Inauguran Boulevard José Francisco Blake Mora. En Tijuana fue inaugurado ayer el nuevo boulevard que lleva el nombre del secretario de Gobernación fallecido en noviembre del año pasado. Repuntan extorsiones, se involucran a los bebés, es algo que dice Marco Antonio Carrillo. Va a presentar un libro, Carrillo, ¿no? Escribió un libro. ¿En serio? Cuidado con el perro, ahorita te busco el dato. Sí, 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 busque el dato porque debe ser interesante. Datos personales deben resguardarse, Itaí. Adriana Alcalá Méndez, presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, informó que deben resguardar los datos personales por lo que se reglamentará esta situación. Esto es de llamar la atención porque, por ejemplo, cuando tú pides algo al Itaí, toda la gente del municipio se entera de lo que pediste, tus datos, tu dirección y todo eso, ¿no? Dirás, pues, ¿cuál es el problema? No es preocupante. Pero a veces empiezan algunos funcionarios a tomarte algo personal contigo y pues se empiezan ahí a generar pequeños problemas, ¿no? Y aparte de que no deberían presentarse los datos personales. Pero bueno, eso es todo lo que dice el periódico La Crónica de Baja California. El que no quiera ver fantasmas, que no salga de noche, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tienes tus datos personales? ¿Qué tiene que los des? Estás pidiendo información, ¿no? Sí, pero, por ejemplo… Los tiene el Instituto Federal Electoral. Ajá. ¿Cuál es el problema? El problema, por ejemplo, me ha tocado a mí, en la cuestión personal, pides información y va el mismo el funcionario y te empieza a cuestionar sobre lo que pediste y por qué lo pediste, y tratar de disuadirte o incluso te dice que no lo pidas o que no te lo va a dar incluso y entonces ahí empieza un pequeño conflicto, ¿no? O en otras ocasiones no te dan la información por lo mismo, ¿no? La participación ciudadana en Baja California a 10 años del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Bueno, vamos a ver si está interesante. Me acuerdo yo que este consejo surgió de manera… con ciudadanos de manera honoraria. Y con Vizcarra. No recibía ninguna taleguita, ninguna… nada, nada, ni siquiera vales de gasolina. Ya reciben gasolinita, ya se estraladan a Tijuana, ya les prestan carros oficiales, ya les suministran combustibles, les dan paraviáticos. ¿Se degeneró, se degeneró el funcionamiento? ¿Traerá estos datos Marco Antonio Carrillo Maza en este libro? ¿O sencillamente será un libro, un libro, este, cargado de elogios, de loas, de salamerías hacia este, hacia los integrantes de este Consejo Estatal de Seguridad Pública? ¿Qué dice la voz de la frontera, Gustavo? Ahí va la voz de la frontera. Severo recorte se exige a municipio. Mexicali tiene que recortar 900 empleados para cumplir con cupón cero, dice Francisco Pérez Tejada. Y en Ensenada, Pelayo dice que no puede cumplir. Y pues mencionó que sí es posible realizar esas acciones, pero para ello se necesita plazo, dijo Francisco Pérez Tejada, alcalde de esta capital. En El Cintillo, rescatan a joven plagiada. Y llama a Peña en Alemania a alentar el libre comercio. Por otra parte, iniciará en Tijuana cambio a TV digital, dice Calderón. Apoyo a familias para adquirir convertidores analógicos. Más cerca el micrófono, Gustavo, más cerca. Entregan recursos a centros de rehabilitación. En otra información, disminuyen robos con operativo Orfeo. Y consuman creación de más frente FCT Rosarito. Hoy no hay clases, los maestros se van a cursos, a pesar de que en el calendario escolar vigente es día hábil, no habrá clases en las escuelas de educación básica de Baja California, debido a que los 31,764 maestros del nivel asistirán a la capacitación del primer momento del trayecto formativo, temas curriculares de relevancia social. Pues esta es la información principal que trae el periódico La Voz de la Frontera en su portada. Sigue, sigue el mexicano, el gran diario regional mexicano, Carlos Ivanovis Petrosky. Gran diario regional, el mexicano, hermetismo tras atentados en la Procuraduría General de Justicia del Estado. Desestima la Policía Ministerial del Estado las amenazas. En cambio, hay alerta en otras corporaciones. Una nota aquí de nuestro compañero Eduardo Villa. El hermetismo privó a lo largo del día de ayer en la Procuraduría General de Justicia del Estado, un día después de los atentados que perpetraron en contra de sus bienes, concretamente después de que personas desconocidas quemaron tres patrullas de la Policía Ministerial, utilizando bombas Molotov y arrojaron recipientes con gasolina a la zona de estacionamiento de la propia dependencia de la zona del Río Nuevo. Y más adelante dice, de manera extraoficial se ha señalado que uno de los elementos de la corporación que se vio afectado por la quema de patrullas ha sido amenazado directamente por teléfono, pero esto no ha sido confirmado por la dependencia, que presume que quien está detrás de las agresiones son grupos de narcomenodistas de la ciudad. En el cintillo superior, bueno, en la parte superior de la portada, dice, retiran en Baja California cereal contaminado. Estas son unas cajas de un tipo de cereal que fabricó la marca, la empresa Kellogg's, y hay 5200 cajas aquí en el estado. Dice, ordena la Cofepris retirar el producto que se dice tiene fragmentos de metal. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, de la Secretaría de Salud, ordenó ayer a la empresa Kellogg's de México detener la comercialización y retirar del mercado los cereales Frosted Mini Wheats de trigo presuntamente contaminados con fragmentos de metal debido a una falla en la cadena de producción en los Estados Unidos. En su página de internet, la dependencia federal detalla que tras el cruce de información con esta empresa estadounidense y con el Departamento de Administración de Alimentos y Drogas en Estados Unidos han detectado que en el estado de Baja California se distribuyeron en puntos de venta. ¡Ya! Comería, comérle ahí, hombre. 5200. No, no, es que esto... ¿Ya con eso, comérle ya? Espérame, espérame, déjame terminar porque es muy importante. Es que estas cajas están en Baja California, ¿eh? Nombres. ¿Nombres de qué? ¿Los cereales cómo se llaman? Se llama Frosted Mini Wheats. Son unas bolsitas tipo así como las de las papitas, pero son de la marca Kellogg's, ¿no? Están en los OXXO, en todos lados. Están distribuidas en todo el estado, 5200 cajas de este cereal. Que no se compren, dice la autoridad. Que no se compren y si las compraron, que regresen a la tienda porque ahí les van a devolver el dinero. ¡Vámonos a otro corte, pues! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un fantasma en un hospital de Texas y empezaron a morirse varios pacientes. ¿Quién sabe? No creo que sea… bueno, acuérdense que viene la noche de brujas, ¿no? Empiezan a hablar de espectros y de todo eso, ¿no? El hermano de una ex empleada de un hospital localizado en el condado de Bexar, en Texas, dio a conocer que en dicho centro su hermana y otros compañeros del nosocomio vieron el fantasma de una mujer vestida de blanco desplazarse en un pasillo del hospital y haciendo una serie de rituales. De acuerdo con el relato de este hombre, el fantasma recorría los cuartos en orden ascendente y después de que lo hacía, algunos de los pacientes morían al poco tiempo. Según el relato publicado en un sitio de internet norteamericano, no solo el staff veía a este fantasma, sino también los enfermos, quienes creían que se trataba de una nueva enfermera. Además, el hombre señaló que en el hospital se monitorea el estado de salud de los pacientes mediante cámaras de video y se tienen imágenes de algunos pacientes hablando y sosteniendo la mano de alguien que no aparece en la pantalla, o sea, como si estuvieran saludando a alguien, ¿no? Estaban en el aire. Estoy observando a Gustavo García Rivas y se le puso la piel como de gallina. ¿Está llorando ya? ¿Qué pasó con el micrófono? ¿No tiene micrófono ahí? ¿Qué pasó, Gustavo? No, no, es que nada más, nada más funciona uno. Ah, bueno, ríete, ríete ahí del micrófono. No sé qué pasó. Es como la planchada, ¿no? Ríete. Ah, ¿cuál es la planchada? A ver, platícale, está muy salado eso, pero platícale. No, no, nomás te comenté, no era para platicar la historia. No, no, platícalo, hay niños que no saben, pues a ver. No, pues la planchada, pues simplemente es una enfermera que según se aparece en algunos hospitales, ¿no? Para revisar a las personas. ¿Por qué le dicen la planchada? ¡Oy! ¿Por qué le dicen la planchada? Pues porque dicen que se ve muy bien planchada, ¿no? Digo. O sea, sale bien en línea de la ropa. Sí, sale muy alineada, ¿no? De hecho, mi madre dice que se le apareció. ¿Ah, sí? A mi mamá. Que hable directamente ahorita para que platique su experiencia. A ver, a ver, ¿cómo estuvo? Pues aquí en un hospital de aquí de Mexicali dice que se le apareció una enfermera de cabello negro y ojos negros. ¿Ella estaba de paciente o de visita? Sí, estaba de paciente. De hecho, creo que me acaba de tener a mí. ¡Gazo! No recuerdo. ¡Gazo! Y me comentó que se le apareció y le tomaron la presión y todo. Le hicieron una revisión y que al parecer le dije, a los 15 minutos llegó otra enfermera a hacer lo mismo. A ver, a ver, ¿qué sigue? Pero, ¿en qué distancia la miró? No, se le acercó. Estaba así como a... ¿La tocó o no? Sí. ¿La atravesó el cuerpo? No, dice que se acercó y que le hizo una revisión ahí de todos los sueños que tenía. ¡Gazo! Y que luego se fue y que a los 15 minutos llega otra enfermera a hacer lo mismo. Dice, oye, señor, pues es que a mí ya me revisaron. No, pues es que no ha habido nadie en la... Nadie ha subido en toda la tarde aquí a hacer la revisión. Yo soy la que me toca el turno. Y ya, pues ahí fue cuando mi madre dice, ¿no? Que se le apareció la planchada. Hágale una entrevista exclusiva para el mexicano. Pero ahora que viene el asunto ahí, la noche de brujas. Está comisionado. Me mandaron aquí un mensaje que dice que Gustavo cuente cuando llevó en taxi a un fantasma. ¡Ah! ¿Cómo sí? Sí, Gustavo, manejaba un taxi antes de ver, Gustavo. ¿Cómo está la onda? No, pues resulta que subí a un cuate ahí por la independencia. Y lo llevé allá por la... Hasta la... Allá al oriente de la ciudad. Y se bajó de una casa. Y se volvió a salir y se me desapareció acá también en otra casa acá de la independencia. No, pero no se me fue esa que no te quería parar. No. No, no, pero resulta que me... Como duré un tiempo ahí esperándolo. Este... Estaban pasando patrullas y yo me bajé. Oigan, nomás para reportarles, pues... Para que no vaya a parecer sospechoso. Tengo aquí tantos minutos. Dice, ¿cómo? Dice, ¿eres otro? ¿Cómo que otro? Le digo. Pues ya van como tres taxistas en una semana. Dice que se les aparece la misma persona. Dice, y ya me dijo... Ya me dijeron... Es así, así, así. Ey, la misma ropa. Ah, canijo. Y la ven. Y nos metimos a la casa. Mira, aquí no se puede pasar nada. Estuviste fijándote en la puerta. Si salió. No. Le digo, sí, estuve... Y no, y efectivamente estaba solo en la casa. No sé qué pasaría, ¿eh? ¿Qué dirección? ¿De verdad que te inventaste eso? No, no, inclusive ya le platiqué a él. Ahí es en la... Por la... Es por la independencia. Ahí antes de llegar a la... ¿Cómo se llama? A la taquería ahí por... Antes de llegar a Lucerna. ¿Cómo era el sujeto? Era un cuate joven. ¿Era guapo? Ah, claro. No, no me dije. ¿Te interesaba? Eh, te digo, y por ahí dime. Oye, ¿cómo que otro? Y se gusta. Le dice, no, pues. Están locos ustedes. Un policía oficial. ¿Podemos ir ahorita ahí? ¿Vamos allá al rato? No, no sé, pero eso ya fue en el 94. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Está contando mentiras. No, fíjate que no, no. Sí pasó. Y tengo mucho más anécdotas de eso, precisamente. A ver, a ver. No. No, no, pero no de eso. Es otras cosas. Ahí. A ver, pues. Que le pasaron a uno. Pues resulta que un compañero, este, que tú conoces, al Gordo Rivera, que por cierto no está aquí, seguido me lo encontraba ahí en el centro de la ciudad. Y le digo, oye, y como dos o tres veces le di raite, porque pues siempre andaba sin dinero el canijo, se todo se lo acababa. Y en una ocasión, la primera vez le digo, pues te voy a bajar ahí en tu casa. No, no, me dice. No, no, dice, porque mi vieja dice, anda enojada. ¿Cómo que? ¿Y qué tiene? Pues no sé qué va a pasar, pero resulta que cuando se bajó. Bueno, dice, yo te dije, se bajó y salió la señora hecha muy molesta y tirándole cosas. Y yo también me bajé para despedirme de él. Y ya no. Y te dije, cabrón. Y tuve que salir corriendo. Y ahí, ahí se fue una anécdota chistosa y que me acuerdo y me, pues me da. A ver, está preguntando a Mercedes que cómo que se bajó para despedirse de él. No, 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 pues me bajé para saludar y para saludar a la señora, pues que salía enojada también, bueno, pero en fin. Impiden a mujer que trabaje porque tiene sobrepeso, aunque tiene dos semanas buscando un empleo. Susana Vásquez comenta que a causa del sobrepeso, algunas maquiladoras no están contratando personal, explicándoles que no contar con sobrepeso es un requisito para empleadas. Ahí está de chamba para Renato, Renato Sandoval Franco, ¿no? Sí, claro. Madre soltera de una niña de dos años, Susana dice ser injusto, que es injusto que por una cuestión de peso no pueda obtener trabajo. Anteriormente laboraba en una empresa maquiladora, pero por la falta de trabajo en el lugar, liquidaron a algunos empleados, siendo ella afectada. Señala que no solamente es en el sector maquilador donde el no sobrepeso es un requisito para ser aceptado, pues ha dejado solicitudes en otros lugares y la respuesta es la misma. Yo necesito el empleo. Donde trabajaba estaba a gusto, pero pues me liquidaron. Luego como que volvieron a recontratar y fui y me dijeron que ya no por el peso, aquí yo solo espero encontrar algo. Mencionó que la feria del empleo le parece una buena opción para encontrar trabajo. Sin embargo, comenta que lo negativo es que no resuelven nada en el momento. Está diciendo que son puro cuento estas ferias, a ver que Renato Sandoval diga cuántos de esta gente que hace cola ahí en esta feria de la salud son realmente contratadas. Ayer se ofertaron trabajos para casinos, para el Wimple, para el Golden, para restaurantes como el Eipol, ¿cómo se llama? El de la manzana. Eipol Luis. Eipol Luis. Eran como unas 400, como alrededor de 400 plazas. A ver si es cierto, ¿no? A ver que hay un seguimiento sobre las solicitudes que se presentan o en realidad es gente a la que le dan a tole con el dedo en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Cómo la ven ustedes? Y recordar que mucho de este empleo también es de ventas, ¿no? Es gente por comisión y esto a mucha gente vaya no le agrada porque no le genera una estabilidad, ¿no? Quizá para jóvenes de 18 años está perfecto, pero no para gente ya más grande, ¿no? Y esto es una gran crítica que se le ha hecho a este tipo de ferias del empleo. Sí, hay muchas empresas, por ejemplo, que te dan trabajo vendiendo, yo le digo hoyos, ¿no? Hoyos en un panteón, ¿no? Pero lo digo con todo respeto para los que venden programas de previsión y todo eso, ¿no? Que ahí tengo algunos amigos yo por ahí en una funeraria, en una empresa. Pero digo, te ofrecen trabajo vendiendo hoyos, bueno, es previsión, pues, servicio de previsión, pero ahí te dicen, véndeme y de lo que vendas, pues yo te pago una comisión y todo eso. No son trabajos en donde tengan una estabilidad, como dice Villa, en donde el trabajador, este, tengo una prestación, que le den Infonavit, por lo menos también un sueldo, una garantía, exactamente. Fijo, semanal. A ver. Oye, va a estar interesante saber cómo van a operar en caso de que se forme la reforma laboral, ¿no? ¿Qué tipo de ofrecimientos van a hacer cuando se haga este tipo de expos? De hecho, hay empresas, hay empresas muy racistas aquí establecidas en esta capital y de la cual este, no, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, concretamente Renato Sandoval Franco, no ha tomado medidas. Hay, no sé si a estas alturas en Walmart, en Walmart creo que no aceptaban a prietitos, ¿no? Ni a chaparritos, quién sabe, quién sabe cómo está la situación. Ni en Starbucks, ¿te acuerdas? ¿Mande? En Starbucks tampoco. En Starbucks. Bueno, hay que checar, hay que checar y hacerles, porque respeten, que nos respeten a los mexicanos, ¿no? Y este, que pues es un asunto este de dignidad y por qué, por qué están obstaculizando o negándoles trabajo a compatriotas por el solo hecho de ser chaparritos y prietitos. Bueno, oye. ¿Qué otras empresas están en estas condiciones? Y hasta el momento yo recuerdo esa, creo que Carl's Jr. inició con esa política, pero no sé si la mantiene. Pero hay muchas empresas americanas que tienen esa forma de ver las cosas, ¿no? Y que es racismo, vilmente racismo, ¿no? Y a esas son las que debería atacar Renato Sandoval Franco y no estarse preocupando por los programas Bécate, ¿no? Que todos los días saca algo referente a ello. Y lo mismo también pasa con el requisito de la edad, ¿verdad? Después de 35 años ya eres un apestado, ¿no? Dicho con todo respeto para los que tenemos más de 35 años, ¿no? Pero es una limitante, ¿no? También la edad, ¿eh? Discriminación. No, pero... Si fuera una limitante, Gustavo ya no estuviera ahí en la voz de la frontera. Es un requisito, ¿no? Pero él tiene ya tiempo, él tiene ya muchos años, ¿no? Él no entró de 35 años, ¿no? Pero... Ah, como nuevo ingreso. Ah, como nuevo ingreso, exactamente. Entonces, es un requisito que la verdad es un candado. La verdad deberían de quitarlo porque hay mucha gente, habemos mucha gente, ¿verdad? Que nos hemos perdido algunas oportunidades solo por el hecho de brincar los 35 años de edad, ¿no? Sí, hay que aclarar que hace unos momentos Carlos Ivanoís Petrosky hizo la cara chueca porque había solicitado autorización para irse a Ensenada hoy mismo. Entonces, le dije, ¿sabe qué, compañero? Hay chamba mañana. Esto es inesperado. Le dije, va a estar... Necesito que me ayude ahí con un trabajo reporteril. Entonces, hizo la cara chueca. Entonces, tiene mucho que ver la responsabilidad y yo le hago un reconocimiento aquí público. El próximo lunes le voy a entregar un diploma de reconocimiento por haber aceptado. Por haber aceptado. Puede ir a Ensenada hoy, puede ir, pero regresarse porque mañana hay que cubrir una chamba, ¿no, compañero? Va a haber un evento con invitados especiales. Mándale un corte, compañero. Así es, y uno es un soldado, ¿no? Hay que obedecer las órdenes. Compero, mande un corte, pero hágale un extrañamiento, por favor. ¡Alto, Víctor! A los compañeros, no, a los compañeros. ¡Alto, Víctor! Como dice Miguel Soto Ávila, ¿qué dices tú? ¡Vámonos a un corte! Oye, nos están pirateando las ideas, ¿no? Que no nos piratean las ideas. ¡Vámonos a un corte! ¡Vámonos a un corte! Me subo el tubo, tubo. Me salgo el table, table, y soy profesional. Me gusta mucho el baile. Me subo el tubo, tubo. Me salgo el table, table, y soy profesional. ¡Ey, ey, ey! A los pernas peinaron. ¡Ey, ey, ey! Dime dónde trabajas. ¡Ey, ey, ey! Dime cómo te llamas. ¡Ey, ey, ey! Vámonos a visitar. Trabajo en la botana. Me subo el tubo, tubo. Me salgo el table, table, y soy profesional. porque aparecen unos narcocorridos y en uno de los narcocorridos aparece una patrulla del grupo SWAT de la policía municipal de Mexicali entonces hay panistas que ya le están tomando la lectura a este asunto para irse del cuello al director de seguridad pública Marco Antonio Carrillo Maza para ver si él autorizó que se usara esta patrulla para este film y también, pero también hay el sacudito peorro es decir, el sentinela 1 también sale en otro video en otro video también de narcocorrido pero el que tiene más información sobre el particular es Eduardo Zorrito Villa Pues sí Víctor, comentarte pues lo que ya acabas de señalar habían dicho que había dos agentes de la policía municipal suspendidos por este video que es específicamente Martín Castillo y Los Chaires se llama el grupo y la canción se llama Fiesta en Chicali ¿Cómo va Paloma? Tú buscas eso en YouTube y inmediatamente te sale el video lo oprimes y vas a ver los primeros 15 segundos vas a ver cómo llega una patrulla de grupo SWAT especial La Negra con dos agentes de la policía municipal o por lo menos que se presume porque traen los uniformes y los uniformes oficiales y se va descienden de la unidad y ahí es cuando empieza la canción directamente y esto ha causado mucha expectación mucha plática porque pues vaya nadie pidió autorización esa patrulla se la llevaron sin avisarle a la dirección de la República Municipal y la prestaron para un video y entonces se ha vuelto una locura esta situación los panistas empezaron a utilizarlo como tú lo comentaste pero les acaba de salir un video en el 2009 donde ellos prestaban pero el helicóptero la administración de Rodolfo Valdés bueno pues están empatados están empatados pero es obvio que esto lo hicieron a la sorda pero esto también le puede costar la demanda que tienen los del piloto se les cae la demanda tienen una demanda en contra del municipio y hacían uso indebido del zancudito pedorro ya se me decía raro que Modesto Ortega no hubiera salido ahí reclamando en una conferencia de prensa y todo eso pues es que también tiene sus puntitos ahí malos en contra la administración de Rodolfo Valdés quien es el que dice tendremos mejores días para Baja California y que ya anda empacando maletas en el DF para retornar a Mexicali exactamente Víctor es Arona Aguilera Arona Aguilera que en este momento se desempeña como contralor de este de la donde está Oscar Vega Marín es secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nada más que su jefe es Rafael Morgan Ríos que es el secretario de la Función Pública si es que la Contraloría tiene distribuido personal en las dependencias federales si exactamente y ya está listando maletas pero se la está jugando con Jaime Díaz dice que está muy preocupado y está al pendiente de lo que pasa en Mexicali y que este pero que vendrán mejores días para Baja California entonces se la está jugando con Jaime Díaz ahorita él está en México ya está preparándose para regresarse aquí a esta a esta tierra que es en donde él nació hace tres años participó como candidato y fue de los que no lograron su objetivo comentar una cosa vaya no está el tema pero me parece importante acaba de llegar un grupo de 30 agentes de la Policía Ministerial de Tijuana Mexicali para reforzar aquí el perímetro para labores de vigilancia y de operativos son 30 agentes nuevos los que acaban de venir por lo menos en estos momentos de tensión que se viven en la capital del estado pero son parte de las rotaciones que han hecho de las reubicaciones se manejaron 20 25 agentes que se rotaron pero según yo son extra simplemente para la para la para la operación pues en estos momentos ayer en la tarde estaba muy alerta había varias patrullas yo por lo menos aquí en Centro Cívico a eso de las 7 8 de la noche me tocó ver varias patrullas precisamente con torretas encendidas y se paraban por unos minutos aquí frente al Casino Caliente y este y en el día me tocó también ver una patrulla que de la municipal que entró y salió al estacionamiento del Caliente o sea a los casinos me imagino que le están dando bueno a todo Mexicali pero muy en especial los casinos por el hecho que pasó la semana la semana pasada vámonos a la gustada sección de el poeta de la radio Gustavo García Rivas ruidos ruidos algún tiempo estuvo el lobo tranquilo en el santo asilo sus vastas orejas los salmos oían y los claros ojos se lo humedecían aprendió mil gracias y hacía mil juegos cuando a la cocina iba con los legos y cuando Francisco su oración hacía el lobo las pobres sandalias la mía salía a la calle iba por el monte descendía al valle entraba a las casas y le daban algo de comer mirabanle como a un manso galgo pero un día Francisco se ausentó y el lobo dulce el lobo manso y bueno el lobo probo desapareció tornó a la montaña y recomenzaron su aullido y su saña otra vez sintióse el temor la alarma entre los vecinos y entre los pastores colmaba el espanto a los alrededores de nada servían el valor y el arma pues la bestia fiera no dio tregua a su furor jamás como si tuviera fuegos de Moloch y de Satanás cuando volvió al pueblo el divino santo todos lo buscaron con quejas y llanto y con mil querellas dieron testimonio de lo que perdían y sufrían tanto por el infame lobo del demonio Francisco de así se puso severo se fue a la montaña a buscar al falso lobo carnicero y junto a su cueva halló a la limaña el hombre del padre del sacro universo conjúrote dijo oh lobo perverso a que me respondas porque has vuelto al mal contesta te escucho como en sorda lucha abrió el animal la boca espumosa y el ojo fatal hermano Francisco no te acerques mucho yo estaba tranquilo allá en el convento al pueblo salía y si algo me daban estaba contento y manso comía mas empecé a ver que en todas las casas estaba en la envidia la hazaña la ira y en todos los rostros ardían las brasas de odio lujuria infame y mentira hermanos a hermanos hacían la guerra perdían los débiles ganaban los malos hembre y macho eran como perro y perra y un buen día todos me dieron de palos me vieron humilde la mía las manos y los pies seguía tus sagradas leyes todas las criaturas eran mis hermanos los hermanos hombres los hermanos bueyes los hermanos estrellas y hermanos gusanos y así me apalearon y me echaron fuera y su risa fue como un agua hirviente y entre mis entrañas revivió la fiera y me sentí lobo malo de repente mas siempre mejor que esa mala gente y recomencé a luchar aquí a me defender y a me alimentar como el oso hace como el jabalí que para vivir tienen que matar déjame en el monte déjame en el risco déjame existir en mi libertad vete a tu convento hermano Francisco sigue tu camino y tu santidad el santo de Asís no le dijo nada le miró con una profunda mirada y partió con lágrimas y desconsuelos y habló al Dios eterno con su corazón el viento del bosque llevó la oración padre nuestro que estás en los cielos se acabó un aplauso un aplauso para Gustavo García Rivas de nueva cuenta de nueva cuenta un tremendo dominio dice Carolina López Reyes jefa de prensa del PAN que tengan un excelente fin de semana amigos hay que ir a las fiestas del sol antes de que se acaban las fiestas del sol ya en toros 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 en mexicali toros en mexicali mañana toros en mexicali el domingo este domingo habrá toros en mexicali y este las personas que acudan con boleto general entrarán José Mauricio Fermín Rivera a las fiestas del sol también Fabián Barba bueno son los toreros exactamente así es y empezará a las 3 de la tarde pero antes habrá verbena lo que siempre lo mismo de siempre va a tener parco el estampillo los búfalos ahí o no compadre exactamente compañero hoy vamos a estar presentes estoño estoño bueno Gustavo este muy muy bien el poema a la próxima semana cuáles cuáles ya tienes un plan para no lo voy a hacer lo que pasa lo que pasa al principio lo agarramos de pitorreo Gustavo pero la gente lo pide lo está pidiendo ah que bueno aquí este Mercedes Miriamontes y luego también ha recibido muchas llamadas nosotros recibe diariamente que quieren que sigas que sigas que si sabes actuar pregunto a la gente también pues hice un poquito de teatro y sigo y sigo haciendo en mi casa no no tomé cursos de teatro exactamente no estaré invitado a participar en alguna yo di clases bueno hablando yo sé que no te gusta que hablen uno pero di clases de actividades artísticas en Mazatlán antes de venirme para acá oye y en la universidad también diste clases al llegar di clases en comunicación social y aparte cuando estaba morro di clases de historia de México en Nayarita en una prepa mañana hay que estar pendientes ahí en el casino no Carlos ahí en el casino de Mexicali ¿crees que Sócrates Bastías se viente algún rollo y modesto? mira yo creo que sí a lo mejor pero también van a tomar la palabra el señor Montaño y el señor García Soto y todos ellos te voy a decir quiénes van a estar en la mesa y en la mesa de honor va a estar gobernador Osuna Millán y luego va a estar Andrés de la Rosa Naya el diputado federal y luego va a estar Francisco García Burgos el secretario general de gobierno Modestón Modesto Ortega Montaño obviamente Sócrates Sócrates Bastías Hernández ¿a quién más? ¿a quién más apuntamos ahí? pues ¿quién más? Osuna Jaime ¿no creen que está ahí Víctor Osuna Jaime? Oscar Vega Marín ¿de ir a dar jugada? quién sabe Víctor a lo mejor acá bajito enfrente de la primera mesa ¿no? igual que también otros otros distinguidos panistas que también la quieren al final se van a agarrar de las manos al ritmo de agárrense de las manos para unos a otros sí yo creo va a haber va a haber pronunciamientos importantes ¿no? en este en esta toda vez que que ya se acerca la fecha la fecha cuchicuchi ¿no? para la definición de quién va a ser el candidato del pan a la gubernatura qué raro que ninguna mujer levante la mano en el Partido de Acción Nacional para una posición importante ni siquiera nunca ha habido por Baja California una senadora emanada del Partido de Acción Nacional ¿no Gustavo? pues que yo recuerde no ¿eh? pero digo para el mañana pues siempre hablan lo que es el dirigente luego alguien que hace una presentación y luego pues obviamente el homenajeado el invitado el que es el gobernador en este caso el gobernador ¿no? sí bueno a María Aguilar nos está invitando invitando aquí a una pachanga para hoy dice que el domingo cumpleaños en Barcelona residencial ojalá pudieran ir dice pues ahí les paso el tip si gustan ir con María Aguilar María nos está preguntando ahorita le contesto ahí la dirección del programa donde puede ver el programa por Facebook dice María Aguilar se nos acabó el tiempo se nos acabó el tiempo nos quedan 40 segundos iba a mandar un saludo a nuestro compañera Noemí primero que nada que nos mandó un saludo particular comentar simplemente meten el buscador de Facebook ponen la estampilla de los búfalos inmediatamente les sale un enlace ahí lo primen inmediatamente pueden empezar a ver en el live stream la estampilla de los búfalos en vivo ajá creo el 12 de octubre el 12 de octubre si es hoy si viene siendo hoy si dice que va a haber sorpresas pero que no va a ser destape ahí nos va a decepcionar un poquito ahí nuestro compañero Antonio Arbiz uno porque todos lo esperábamos como otro aspirante de la candidatura al gobierno no lo descartes no lo descartes se nos acabó el tiempo se nos acabó el tiempo el próximo lunes dios mediante aquí en el 850 de amplitud modulada de radiorama éxtasis musical así que todo lo que usted escuche hablar a partir de este momento sobre política será pura pura cámara para todas las chicas malas que están bien ¡Venga!